Ya te va a tocar dentro de poco. Dentro de poco venís al grupo también, si seguís. La semana pasada eran en sobrado los periodistas, ahora nos toca a nosotros ser traidores, la semana que viene le va a tocar a los gremialistas otra cosa, la otra semana la culpa tiene que estar siempre del otro lado, y es una cosa increíble. Pero lo segundo más increíble es que, por lo menos en el radicalismo, y creo que a ustedes pasa una cosa parecida, nosotros fuimos de frente con el gobierno y anticipamos cuáles eran las cosas que votábamos a favor, que era el 90% del proyecto. Por eso votaron en general. Por eso votamos en general, que sí, y le adelantamos al gobierno el 10% de los artículos que no teníamos unanimidad, que algunos diputados nuestros iban a votar a favor y otros en contra. Lo que más le duele al gobierno y al presidente son las facultades delegadas. Claro, pero ustedes sabían, lo sabía todo el mundo, que el radicalismo es un tema muy caro para el radicalismo ese, porque no se la votó ningún presidente, no se la votó Alberto, no se la votó a Cristina, nunca votamos facultades delegadas porque son un principio básico de la división de poderes. Así todo, muchos nosotros sí votamos. El 90% de las facultades delegadas, por la magnitud de la crisis, creímos que el presidente igual tenía que tener, con todos los controles que pusimos y que solamente por un año, y con control del Congreso, que tenía que tener algunas facultades. Estuvimos dispuestos a acompañarlos. La sorpresa fue que después los que acompañamos el 90% del proyecto estemos en la misma bolsa con los que no acompañaron nada o con los que votaron todos en contra y seamos directamente kirchneristas por poco. Entonces, si nosotros fuimos los que dimos el apoyo al gobierno para aprobar el dictamen, después fuimos los votos clave para que el gobierno pudiera sacar su ley como mayoría, ya la tenías, picando en el área, habías esquivado, ok, el gobierno arranca con debilidad porque tienen un bloque de 38 diputados nada más. Es como jugar con 7 jugadores y 2 lesionados. Pero había esquivado todo el plantel del otro equipo, había esquivado al arquero, tenía el arco así y tiene la posibilidad de hacer un gol importante, de aprobar una reforma que era importante para la Argentina. Y se lleva la pelota. Y se lleva la pelota al presidente porque no le gusta que la ley sale sin algunas delegaciones de facultades para él. Esto es una estafa porque finalmente entonces hubiéramos discutido solamente eso, si eso era lo que importaba. Si el resto de la reforma, nosotros estuvimos un mes diciéndole a la sociedad que eran fundamentales para que la Argentina saliera para adelante, discutiéndolas, viendo cómo las apoyábamos. Ahora, hagamos a cabo, Ronnie, cuenta nueva. Que venga el presidente de vuelta al Congreso, yo me olvido de todos los insultos, de todos los agravios, no tengo ningún problema. Por el bien de la Argentina, volvamos a discutir estas reformas porque son necesarias. ¿Nasotras? No, bueno, muy en línea. La gente está al medio. ¿Su bloque es? ¿El de Pichetto? El presidente del bloque es Pichetto. Fijémonos lo que pasó hoy, digamos, como consecuencia, si se quiere. El enojo del presidente, ¿sobre quién recae? ¿Sobre los gobernadores con quienes él está enojado? ¿O sobre todos los cordobeses, los entrerrianos, o los chubutenses, que van a pagar tres veces el boleto producto de ese enojo? Entonces, acá hay una cuestión que es irrenunciable, y de la cual nosotros fuimos parte y seguimos siendo parte. Que es la Argentina quiere cambiar y tiene una oportunidad irrenunciable e irrepetible para hacerlo. Que es esta y hay que aprovecharla. Ahora, lo que es falso, en todo caso, o no es correcto, es que el cambio tenga una única dirección. Y lo que piensa el presidente es que ustedes se llenan la boca con el cambio, pero cuando llega el momento, ahí no está. Bueno, mirá, pero también para muestras sobre un botón. El enojo ocurrió cuando se le cayeron algunas facultades delegadas, algunos superpoderes. Quiero decir, los superpoderes tienen un objeto que es su contenido y tienen un sujeto que es a quien se le delega. Entonces, uno de los superpoderes que nosotros no votamos, que casualmente fue uno que ya estaba preacordado con el Ministro del Interior, vos te acordás que había habido una primera reunión de gobernadores en donde le habían planteado, escuchen, si nos van a mandar cero partidas discrecionales, que son con las que nosotros le pagamos el sueldo a los docentes, porque hay un fondo de incentivo docente que forma parte en todos los principios de año de eso, no nos van a mandar la compensación con la cual le pagamos las jubilaciones a los jubilados de las provincias que no adhirieron a un pacto fiscal y que por ende le están pagando las jubilaciones a otras provincias y requieren una compensación. Ahí no jodemos a los gobernadores, jodemos a los docentes de Córdoba, a los jubilados de Entre Ríos, como hoy estamos jodiendo a todos los que usan el transporte público por un enojo. Entonces, lo que decía Martín, yo lo enfatizo, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por no personalizar todos estos agravios que por supuesto son muy preocupantes. Quiero decir, el presidente tiene que ser, te guste o no te guste, lo que ocurre en la oposición. Tiene que ser la persona de la concordia, del futuro del país, de la unidad. Tiene que ser el presidente de todos, los que no lo votaron también. No puede ser el jefe de una facción que se pone una mira telescópica en Instagram apuntando casi con una incitación a la violencia armada a los miembros de la casta. Los miembros de la casta somos los que pensamos distinto al final. Solamente la disidencia es la casta. Porque digo, lo acaba de nombrar a Daniel Scioli. Cuando yo te decía lo seguido que habla con el presidente, con Massa el presidente, te quiero decir, vos viste la cantidad de funcionarios del gobierno anterior que siguen vivitos y coleando en sus cargos, en el PAM y en la FIP. El otro día... Tiene que explicarlo, no habla de una causa de corrupción. El ministro de Justicia brilla por su ausencia. Digo, el cambio es un cambio en todos los aspectos. No puede ser un cambio económico con caprichos. El otro día había un informe en el diario Clarín que hablaba de cerca de 40 funcionarios del kirchnerismo que todavía continúan en sus cargos. Por ejemplo, la señora Malena Galmarini dicen que todavía maneja a ISA. Por ejemplo. Yo te hago una pregunta, Eduardo. Y que hay camporistas en el ANSES, en el PAM, que todavía están manejando todo. ¿Vos te imaginás una reunión de gabinete con Daniel Scioli sentado y Milley comentándole qué bárbaro, Daniel, la casta, cómo nos frenan las cosas? Parece una parodia. Igual que le gustan los chistes de Nick. ¿Y cuál es un chiste de Nick? Bueno, este es el chiste de Nick que reposteó o posteó el presidente. En realidad, para mí, ahí no está queriendo decir el presidente los voy a matar a todos. Yo no dije eso. Digo, pero tiene una mira telescópica. No, bueno, pero lo importante es detectado. La palabra detectada. Lo que pasa es en la película, mucho de lo que detectaron después lo veaba. Bueno, pero, qué sé yo. Subestimemos todo. Lo que digo, ese señor es el presidente de la nación. Sí, no, eso es cierto. Entonces, yo creo que si él le pusiera el mismo empeño que le pone en Twitter a los memes y demás en resolver realmente los problemas de la economía, estaríamos mucho mejor. Usted, Martín, hizo algo parecido con esto, pero distinto, pero con la cara de Scioli. Exactamente, porque la casta es esa. La casta es Scioli. Scioli detectado, impunidad para Cristina detectado. ¿Por qué dice que la impunidad para Cristina está detectada? ¿Usted ve algún avance del gobierno en el sentido de que se investiguen los delitos del gobierno anterior? ¿Usted qué cree? ¿Que hay un acuerdo ahí? Yo digo, ¿usted ve algún avance? Yo veo que hay impunidad, no veo que avance la justicia. Sindicalista Barronuevo detectado, pero Barronuevo no está. Estuvo, estuvo. Pero convenía estaba. Ah, pero ahora están... Después se pelearon, pero estaba, lo sumó. A las puteadas. Ajusta a jubilados, bueno, detectados, eso es cierto, obviamente. Y aumento de impuestos, eso es cierto. Eso es cierto. Entonces, el cambio que necesita Argentina, que realmente necesita un cambio, nosotros estamos dispuestos a apoyarlo. No es que el presidente tenga facultades de embajador o de emperador, mejor dicho. El cambio de la Argentina, que de todas maneras muchas de esas facultades, en mi caso, yo se las voté a favor, porque la crisis lo ameritaba. Pero el cambio que necesita Argentina es una reforma laboral urgente. Yo presenté un proyecto para que hacer esa reforma laboral y estoy dispuesto a acompañar si el gobierno presenta uno también. El gobierno intentó hacerlo por DNU, pero claro, el DNU se trabó en la justicia, por eso nosotros presentamos el proyecto en espejo del DNU, para que pudiera tratarse directamente del Congreso. Durante la sesión, que ya sabíamos que iba a haber un cuarto intermedio, propusimos, y le dijimos taxativamente, yo lo hablé con la Ministra Bullrich, le digo, incorporemos los puntos principales de la reforma laboral, volvamos a incorporar la moratoria, porque vuelvo a decir lo mismo, nosotros tenemos la obligación de no observar estas cosas personales. Es más, hoy, ahora tendríamos que usar el resto del programa para enfatizar lo que dice Martín. Nosotros tenemos que retomar la agenda, no por nosotros, porque estemos ofendidos o no ofendidos y si el presidente se ofende tiene que hacer también un ejercicio de pausa y reflexión. Tenemos que retomar la agenda en la que confluimos en la segunda vuelta, porque nosotros somos miembros, nosotros somos representantes de una fuerza política que sacó prácticamente los mismos votos que la de mi ley en octubre. La gente votó un Congreso repartido, no votó un cambio unidireccional con superpoderes, digamos, con ajuste a los jubilados, con aumento de retenciones. Cuando uno habla de traición, cabe preguntarse, ¿no es traición acaso hacer caso omiso a las causas de corrupción, nombrar a candidatos a expresidente del kirchnerismo en el gabinete? ¿No es traición haber roto un compromiso firmado con las asociaciones del agro prometiendo que no íbamos a subir retenciones y que sea nuestra primera medida? ¿No es acaso traición haber dicho que nos cortábamos un brazo antes de subir impuestos y que la primera medida del gobierno haya sido triplicar el impuesto país? Entonces digo, hay que medir un poco las cuestiones y retomar. La agenda de la reforma laboral, la agenda del equilibrio fiscal, Eduardo, nosotros, digamos, Martín lo hizo primero de los medios, después lo hicimos desde el espacio en el cual luchamos contra la irresponsabilidad fiscal del kirchnerismo hace más de 10 años. El equilibrio fiscal es irrenunciable, es lo primero para combatir la inflación. Ahora bien, lo que no es cierto es que no se puede discutir el cómo. ¿Qué le dijimos nosotros? Y se lo vamos a volver a decir si insisten. No aumentamos retenciones y no le vamos a comer cuatro meses de ajuste a los jubilados porque no corresponde. Ahora, tienen, lo dijimos reiteradas veces, tienen más de cuatro puntos del producto en 32 regímenes especiales donde se eximen impuestos, muchos de los cuales yo entiendo la razón de ser, pero yo creo que es preferible ir a buscar equilibrio fiscal en un poquito de rentabilidad subsidiada de muchas empresas antes que ir a buscar el ajuste sobre los jubilados, sobre el sector exportador que nos va a sacar de este lío. Perdón, Nicolás, ¿se juntaron Pichetto, usted y no sé quién más con Masa el fin de semana y arreglaron voltearle todo al presidente? Pero eso me pará, Eduardo, por supuesto que no. Te digo dos cosas. Por supuesto que no ocurrió, lo cual no significa, yo, digamos, tengo diálogo con muchos referentes del exo-oficialismo, de la actual oposición, del actual oficialismo, digamos, yo lo que te lo decía no te lo decía al pasar. Digamos, yo he hablado y me han comentado miembros de este gobierno lo fluido de la conversación entre el presidente y Masa. Y vos te pensás, a mí me parece algo llamativo y la verdad que no tanto. A ver, si en una transición de gobierno el tipo que era virtualmente el presidente, que era el ministro de Economía, Masa, tiene que hacer una transición con el presidente, digamos, es razonable que haya un diálogo de la misma manera que es razonable que nosotros, que estamos en bloques distintos, en un congreso de muchos bloques, que tiene que lograr mayoría, hablemos con diputados de Unión por la Patria, del Frente Renovador, de la Libertad Avanza o del PRO. Hay que normalizarlo. La política es diálogo, consenso, negociación. Pero por supuesto, te quiero decir, una de las cosas más importantes que estábamos discutiendo que es la vigencia del impuesto país fue fruto de un acuerdo de transición bastante suspicaz, con muchas suspicacias. Digo, cuatro días antes de irse del Ministerio de Masa surgió una resolución aclaratoria de una ley para prorrogarle de facto el impuesto país hasta diciembre y eso fue lo que permitió el impuestazo de mi ley cinco días después. Entonces, yo creo que tienen que hacer un poquito más de autocrítica. Yo no fui el que nombró a Scioli de ministro, no fui el que dejó cargos, yo no tengo que dar explicaciones de nada de todas esas cosas. En todo caso, es el gobierno el que tiene que explicar por qué Cristina tiene que quedarse tranquila, como le dijo mi ley el día de la Asunción y lo vieron todas las cámaras, y por qué es tan importante la presencia del kirchnerismo en el gobierno de mi ley. Ambos, la misma pregunta, ¿están para ayudar o no? Obviamente, por supuesto, rotundamente sí. A ver, ¿por qué hubiéramos votado a favor en general y a favor en el 90%? A ver, insisto, Eduardo, una vez más. El presidente considera que ustedes les dejaron un frasco lleno de merda. Yo considero que... Por eso, por eso retira la ley. Bueno, yo creo que no, yo creo que el presidente retira la ley porque realmente lo que más buscaba eran superpoderes. Creo que es un error, creo que retiran la ley con una confusión, que a nosotros nos la confesaron algunos miembros del bloque oficialista, que es que cuando la mandaron a comisión pensaron que el voto en general y los votos en particular valían. Todavía valían. Y se equivocaron. Y se equivocaron. Y la verdad es que en vez de insistir en una intransigencia buscando un chivo expiatorio o un enemigo para sostener un relato, tendrían que estar ocupados en consolidar una mayoría que tienen, como quedó claro en la votación en general, tienen una mayoría de la cual nosotros somos parte a favor de la desregularización, a favor de la iniciativa privada, a favor de fomentar las exportaciones y el sector privado y de achicar el Estado. Pero ¿sabes qué? No es de cualquier manera, no es a los sopapos, no es con intimidación, no es libertario ni liberal que todo tu montaje fiscal se apoye en aumentar los impuestos a las importaciones como el impuesto país y el impuesto a las exportaciones como las retenciones. Es lo menos liberal del mundo cerrar la economía. Martín, ¿los radicales están para ayudar, sí o no? Todos los radicales tuvieron una vocación constructiva desde el día uno, acompañaron al gobierno, construyeron las mayorías del gobierno, primero para apoyar el dictamen de mayoría, que fue un dictamen de mayoría, y luego para votar la ley en general. 32 de los 34 diputados radicales acompañaron esa ley en general, así que claramente en la demostración de los hechos los radicales ¿Qué pasa si Santiago Caputo o Nicolás Pose, que son los dos hombres más importantes del gobierno después de Milley y de Karina Milley, los llama el S, Vení Mazot, Vení Tetás y vengan un grupo, ¿van o no van para hablar? Pero por supuesto, hay que resolver, por eso te decía recién Eduardo, que ya está, que la misma tabula rasa que decía el presidente, no pasa nada, vos también te has recibido a lo largo de tu carrera agravios de todo tipo, pasa, ya está, yo no lo hago esto por mi ley, para ser honesto, lo hago por la Argentina porque son cosas buenas para el país, entonces esta idea de, no está bueno que el presidente diga que la ley sin las facultades para él es un frasco, como dijiste vos, lleno de mierda, un frasco de mierda, porque eso es una estafa a los argentinos, es decirle que entonces les estuvimos mintiendo todo el mes diciéndole que las reformas eran importantes, yo creo que sí son importantes y estoy dispuesto a trabajar para construirla, pero sumar otras cosas más, hay que hacer un blanqueo, que el gobierno no sé por qué razón lo sacó de la ley y hay que hacer una moratoria, hay que hacer una moratoria, hay que hacer una reforma laboral que es un proyecto que tenemos muchos de nosotros que hemos presentado por separado, hay que hacer una reforma impositiva para bajar impuestos, estoy para bajar impuestos, ahora vamos a decir ¿estás para subir impuestos? No, ¿estás para ajustar a los jubilados como quiso hacer el gobierno de arranque? No, no estoy para eso, ¿está mal que no esté para eso o está bien? Bueno, es mi posición, si esta vez suma que yo esté defendiendo a los jubilados, suma que yo defienda a los sectores productivos o no suma, yo voy con mis convicciones, siempre con mis convicciones al mismo lugar, no vengo a la política, no voy a vivir siempre la política, no me interesa, terminaré en dos años, lo único que me interesa es salir a la calle con la frente alta y decirle a la gente mira, yo defendí a los jubilados siempre, yo no permití que les hicieran el ajuste que es lo que acaba de pasar, yo no permití que subieran los impuestos para los sectores productivos, bueno, eso es lo que me enorgullece a mí y al trabajo del radicalismo durante este mes y el que vamos a ofrecer para adelante. ¿Sabés qué venía más adelante en la discusión de la ley antes de que se cayera? Privatizaciones. Un poco después de privatizaciones venía una propuesta de nuestro bloque desarrollada con un diputado de la coalición cívica para instar al ejecutivo a que busque ahorro fiscal en el gasto tributario, insisto, en todos los regímenes especiales que algún día sería bueno que hagan un informe de todos los que son para poder pagarle a los jubilados atados a la inflación. Esa propuesta es la que el gobierno buscó voltear. ¿Está claro? Porque eso se venía y tenía los votos. Y te voy a decir más, nosotros estamos esperando que el gobierno recapacite y no deje a la gente al medio de esta discusión infantil, que retomemos la agenda del equilibrio fiscal y de la reforma laboral, que el gobierno lo plantee con mayor nitidez, que encontremos las coincidencias que son la mayoría, pero nosotros también estamos trabajando si el gobierno no lo hace en una alternativa que se lo garantice. Porque no es el gobierno, insisto, cuando el presidente plantea una pelea con los gobernadores está planteando una pelea con los argentinos. O vos pensás que el cambio en Entre Ríos no es frigerio. Por supuesto que el cambio en Entre Ríos es frigerio. Entonces, ¿con qué arrogancia uno se arroga un cambio superior? ¿No es cierto? Y eso pasa en 24 provincias o al menos en la mayoría. Entonces, ahí tiene que haber un respeto y sobre todo un respeto a los entrerrianos, a los chubutenses, a los cordobeses o a los santafesinos que también votaron un cambio y de la misma manera digo, nosotros no tenemos que cometer el mismo error. No podemos subirnos en una confrontación personal con el presidente porque nos debemos a un mandato de cambio que no es el mismo que el que plantea el presidente pero que es un mandato de cambio al fin y tenemos que resolver la inflación y tenemos que fomentar la contratación en las pymes y tenemos que lograr que la Argentina se abra de vuelta al mundo y nos saque con mayores exportaciones. Para todo eso estamos. A ambos, gracias por venir. Muchas gracias. Gracias, señor. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Carla Richo, estoy con vos en el móvil. Gracias. 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 Gracias.